¿Y cómo aplica el tránsito en este caso? Uno principalmente es conseguir variables, que no escriben una competencia en un hombre y que no escriben una competencia en un hombre, que no escriben una competencia en un hombre y que no escriben una competencia en un hombre. Muchas gracias. Buenos días, ¿tu nombre y tu profesión? Muy buenos días, mi nombre es Elizabeth Fajardo Henao, soy portadora pública, en la actualidad me desempeño como tesorera municipal de Andalucía. ¿Cómo aplica la estadística en tu profesión? La estadística la aplico realizando comparativos de los años anteriores con el año actual. Si los comparativos me dan que realmente en el año actual no estoy recaudando con respecto al año anterior lo esperado, entonces tengo que tomar medidas necesarias para mejorar el recaudo, incrementarlo, o por el contrario como sucedió en la vigencia anterior que el recaudo aumentó, entonces tomar como base el 2013 para los futuros recaudos. También se toma como base en los gastos, aquí manejamos un informe que se llama PAC, en donde nosotros no podemos sobrepasarnos estos gastos. Si nosotros comparamos con los años anteriores y nos pasamos estos gastos nos toca tomar medidas y no podemos volar el presupuesto. Para eso es más que todo que utiliza la estadística que amante sobre bien. Muchas gracias. Gracias a usted. Mi nombre es John Alex Morales García. Profesionalmente soy fonodiólogo con una maestría en alta dirección de servicios y otra en salud pública. Actualmente me desempeño como gerente del hospital de Andalucía. ¿Y cómo aplica la estadística en tu comunicación? Pues la estadística es una herramienta, aparte es una herramienta gerencial, también es una herramienta que se ve mucho para la investigación en la salud pública, en el campo de la epidemiología, y realmente la estadística se convirtió en el dinamizador de las políticas públicas hoy en salud, porque a partir de la estadística es que miden las entidades, miden los programas, hacen la investigación, y es la forma de poder hacerle seguimiento a los resultados que una u otra forma se dinamice en el dinamizador de salud pública. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Wilson Martínez, yo soy licenciado en matemáticas y física. ¿Cómo aplicas la estadística en tu profesión? Bueno, realmente la estadística, pues cuando uno hace las evaluaciones que son constantes, pues los resultados que se van arrojando, afortunadamente acá en la institución se cuenta con un software que nos da la estadística completa de cuál es el desempeño del estudiante en la manera que se va desarrollando el trabajo. Como la evaluación es continua, pues el tener esos datos estadísticos de cuál es el resultado que ellos van obteniendo de su proceso académico, eso nos va permitiendo que hagamos ciertos ajustes al momento de planear nuestras clases, de planear nuestras actividades, para lograr el mejor objetivo. Cada estudiante tiene su manera distinta de aprender, tiene su ritmo diferente de aprender, y hay algunos que definitivamente no quieren así, tengan ritmos lentos o rápidos, no quieren atender. Entonces, como que el poder mirar los resultados de cada uno de ellos me permite a mí buscar alternativas para atraer a aquellos que no tienen los resultados que no quieren, porque no quieren, y aquellos que de pronto tienen debilidades, de falencias de grados anteriores, o de pronto de aspiraciones, o de pronto que no es el talento de ellos la parte de las asignaturas que yo tengo. Entonces, buscar como que alternativas para que esas cifras de bajos rendimientos vayan mejor, y cada vez tengamos resultados más grandes. Muchas gracias. Con gusto.